Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor En aquel tiempo, Jesús expulsó a un demonio que era mudo Apenas salió el demonio, abrió el mudo y la multitud quedó maravillada Pero algunos decían, este expulsa a los demonios con el poder de Satanás El príncipe de los demonios Otros, para ponerlo a prueba, le pedían una señal milagrosa Pero Jesús, que conocía sus malas intenciones, les dijo Todo reino dividido por luchas internas va a la ruina Y se derrumba casa por casa Si Satanás también está dividido contra sí mismo ¿Cómo mantendrá su reino? Ustedes dicen que yo arrojo a los demonios con el poder de Satanás Entonces, ¿con el poder de quién los arrojan los hijos de ustedes? Por eso ellos mismos serán sus jueces Pero si arrojo a los demonios por el poder de Dios Eso significa que ha llegado a ustedes el reino de Dios Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio Sus bienes están seguros Pero si otro más fuerte lo asalta y lo vence Entonces le quita las armas en que confiaba Y después dispone de sus bienes El que no está conmigo Está contra mí Y el que no recoge conmigo Desparrama Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Queridos hermanos Hoy el Evangelio nos invita a pensar En el poder de Dios Un poder tan grande Que es capaz De eliminar el mal El mal que está Simbolizado y representado En el demonio De hecho una de las misiones de Jesús Fue justamente expulsar demonios Hemos recordado que otra es curar enfermos Y anunciar el reino de Dios En ese caso aparece entonces Jesús Expulsando a un demonio que era mudo Y luego pues aquella persona que recupera O que queda liberada de aquel demonio Recupera la capacidad de hablar De pronunciar De expresar lo que hay en su corazón Pues bien, ante este hecho De la expulsión de aquel demonio La gente reacciona de diferentes formas Unos Le admiran Se maravillan Se sorprenden Hasta diríamos tan agradecidos De que haya ocurrido eso Pero hay otro grupo Que comienza a criticarlo Más aún acusarlo A decirle que si él expulsa demonios Es con el poder del demonio Otras traducciones nos ponen Belzebú El príncipe de los demonios Aquí aparece como Satanás Pero al final es lo mismo El príncipe del mal Entonces Jesús aprovecha de esta crítica Para dejar bien en claro Algunas cosas fundamentales Lo primero que le dice Mire Si yo expulsara a los demonios Con el poder del demonio Pues eso significaría que El demonio está dividido Y el reino de Satanás Se haría pedazo Se destruiría Caería Entonces no puede Que alguien expulse a los demonios En nombre del demonio Es absurdo Es una falta de lógica En segundo lugar Jesús va a decir Bueno Si yo expulso A los demonios Con el poder del demonio Sus hijos ¿Con qué poder lo hacían? También con el de los demonios ¿O no? Entonces aquí Jesús les lleva pues Al origen A la causa A la fuente del poder Y para Jesús Queda muy claro Que él expulsa a los demonios Con el poder de Dios Y no Como lo acusan Con el poder de Satanás Es la presencia de Dios La presencia del reino de Dios Entre nosotros Lo que realmente hace que Los demonios Pues no tengan nada que hacer Después en el tercer párrafo Que acabamos de escuchar De ese pasaje Jesús profundiza más Y habla del hombre fuerte Y el hombre más fuerte ¿Quién es ese hombre fuerte Y bien armado? Pues Satanás Que guarda sus tesoros Pero llega otro Que es más fuerte Que él ¿Y quién es? Es Jesús Es Cristo Y por eso dice Jesús Pues el más fuerte Lo asalta Lo vence Le quita las armas Y luego dispone De sus bienes Es para decir que el reino de Dios Ya está con nosotros Y concluye con esta frase El que no está conmigo Está contra mí Y el que no recoge conmigo Desparrama ¿Ve? Entonces ¿Cuál es la lección fundamental De este pasaje? Es la presencia de Dios O la presencia del reino de Dios En Jesús En Cristo El Señor Y ante la presencia de Jesús Todos los males Todos los poderes Desaparecen No tienen sentido Por eso ustedes recuerdan ¿No? Aquel pasaje Cuando los discípulos Venían Después de haber Anunciado la palabra Curado enfermos Expulsado demonios ¿Qué decía? Hemos visto caer a Satanás Al abismo Caer O sea El poder del demonio Pues ya no tiene sentido Y eso es importante saberlo Por eso que ya como cristianos Debemos ser atentos O sea No podemos tener miedo a Satanás No Porque ya ha sido condenado A su derrota final No tener miedo Más aún también nosotros En el bautismo Recibimos un poder ¿Qué poder? El poder de Dios Ese poder profético Para anunciar la palabra Ese poder sacerdotal Justamente para expulsar demonios El exorcismo El exorcismo que llamamos Y el poder Pues que llamamos también Real O pastoral Para guiar Para conducir al pueblo Tenemos que tomar conciencia Del poder De Dios Que hemos recibido nosotros Por eso No hay espacio Para el miedo Pero tampoco Podemos negociar Con el demonio Y ahí Si es cuando nosotros Podemos pues fallar Porque el demonio Es el príncipe De la mentira No se olviden Es astuto Nos engaña fácilmente Y sin darnos cuenta Pues estaremos ya Sometidos a él Por eso Ni miedo Ni negociar No podemos negociar Con el demonio Es lo que el Papa Siempre nos está recordando Pero a veces Nosotros somos A veces ingenuos O no sé cómo llamarlo Y lógicos tal vez Y comenzamos a negociar Bien Entonces El mensaje de Jesús Es este Que el reino de Dios Está con nosotros Y el reino es Jesús Es el mismo Y donde está Jesús No hay lugar Para el demonio No hay Porque eres el más fuerte Y además Como cristianos Que hemos sido bautizados También tenemos El mismo poder La primera lección La segunda lección Fíjense aquí Se refiere A que aquel demonio Era mudo O sea No le dejaba hablar Le mantenía un silencio Impresionante Aquella persona No podía expresar Lo que pensaba Lo que sentía Lo que quería Lo que soñaba Aquello que deseaba Era mudo Y eso es peligroso Miren que estos demonios También nos pueden pues Someter En el silencio A que estemos callados A que no digamos nada En otras ocasiones Los demonios Gritan Y dicen Señor Hijo de David ¿Qué haces Entre nosotros? ¿Qué tienes Contra nosotros? Le reconocen Gritan Pero en esta ocasión El demonio Era mudo Y cuando salió El demonio Comenzó a hablar Comenzó a hablar Entonces también Pedí al Señor Que nos dé la capacidad Para siempre Hablar En nombre de Dios Miren A este tiempo A veces se piensa Que ser cristiano Que ser creyente Es un delito ¿A dónde hemos llegado? Que es un delito Y mucha gente Se avergüenza De decir Que es creyente Que es cristiano Miren Eso nos puede pasar A nosotros Y disimulamos ¿No? Y decimos No, ser creyente Ser cristiano Es una cuestión Muy personal Muy íntima Muy individual Algo privado Algo reservado Y con esas ideas ¿Qué hacemos? Nos callamos Y pasamos Por alto ¿No? Y tienen miedo De dar testimonio De decir Yo soy cristiano Las 24 horas del día En casa Y en la calle En lo privado Y en lo público En la política Y también En el hogar En el campo social Económico Cultural Pero también Ahí donde estoy Entonces Ese es el demonio Mudo Que a veces Nos tiene Repito Sometidos Callados Sin dar testimonio Por supuesto Que la vida El ejemplo Es lo más importante Pero también Hay que hablar Hay que decir Entonces Queridos hermanos Que Jesús El hijo de Dios El que vino A expulsar Demonios Nos ayuda A descubrir Primero Que el reino De Dios Está entre nosotros Y que el poder De Dios Ha acabado Ha destruido Ha derrotado Al poder De Satanás Y por eso La segunda lección Que seamos capaces También de Hablar De decir Si no estamos Sometidos A ese demonio Mudo Y que nada También hace También hace Que seamos capaces Que seamos capaces